Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en un nuevo vídeo para la serie de Mountain Blade Warband con el DLC With Fire and Swore y si os acordáis, en el último capítulo, aparte de una triste pelea que tuvimos luchamos con... bueno, justiciamos a un ladrón llamado Sirko el Loanquero, me parece que se llamaba y ahora vamos a quemar o a sembrar el caos más concretamente a una ciudad que nos encargó con un noble, polaco el gran médico, el Ema mira, 1655 es... ha a ver, con la cena de Stamosh bueno, vamos primero a este maslock, pero... si, pero como lo voy a saquear, no llevo tropas, que hago, cojo... cojo... yo solo y me caigo los campesinos eh... reclutar voluntari uno solo bueno... bueno, vamos a... a Edema no... no... esto es... esto no, esto es Rusia Zalato de Moscovia, sí estos son los suecos estos son los cosacos tiene un montón, por cierto esto es Crimea y esto es... ah, igual, Rusia voy a... creo que es pronto, pero vamos a probarlo de todas formas como se me va la del Teo eh... maslockbrock rica... Kiev Kiev, Kiev, Kiev uff, esta pegado bueno... un poco lejos, pero no hay problema rebeldes otra vez nueve no hay problema para esperar aquí de momento y vale que ya mosquetes bien, 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 bien no dispara, por favor, que para hoy vale cargazo yo también recarga, recarga vale la carabina no hace nada de daño al cuerpo a cuerpo adiós este me está pegando se piensa que lleva un martillo o algo así, ¿sabes? bueno, que hay pero mira, mientras están centrándose en mi mi soldado por llamarlo al uniforme están... están cargándose a los otros y van a subir de nivel que estoy acostumbrado a llevar el escudo en el el warband el vanilla claro pues aquí te la dejo vale no, no te vas a escapar, lo siento amigo no te vas a escapar vale pues no, he dicho que no no, se ha escapado bueno está genial buena referencia a napoleon vale gorro en jirones pues este me lo voy a poner, yo soy un poco feo pero bueno 63 71 la está mucho mejor precisión 71 72 sí, esta es mucho mejor bueno y esto ya lo cojo todo balas con dobleces sí no, esto es todo mejor 2 2 1 bueno vamos así al plan jaja lo pecho lobo es que esta túnica parece que sea de de un cura, ¿sabes? vale 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 genial jaja ahora ¿dónde íbamos? a ver Kiev, Kiev, aquí ah, maslof, bro espera, lo mejor han subido de nivel mira los guadañeros mosquetero mosquetero ¿qué hacen? prefiero mosquetero porque de acercarme a traerlos ya me encargo yo que se encarguen ayer de matarlos de distancia a ver la gente dice que un nuevo juez me acepta soborno le debe resultar muy difícil pronunciar gente al fin 2 vale, lo haces también aquí que se usa de aquí uuuu sal esalados no, lo llevan aquí como si fuera soldador normal ese vale, vale, vamos a ver No voy a reclutar los... y ahora... saquearlos. Poca cosa, aunque no me importa, era un poco de pillaje y saqueo. Paz por Cristo, los cosacos serian ortodoxos, entonces serian los cosacos. Una de las ideas es que el gran Hedman, Bogdan, como el capto de la Starsina, por supuesto el grupo de nobles de los cosacos. La reunión de la herida de los cosacos es el problema que es muy importante. Y por qué no importarme, nunca toleramos a que o así. Si no deseéis que el Hedman sea vuestro peor enemigo, mejor que siga vuestro camino. Nada de eso, nadie me lo había dicho. Y que le diréis a vuestro Hedman si era amigo de vuestra aldea. Acto creer... puede ser muy misericordioso. Bueno, pues aquí hay que elegir entre... Polonia, es decir, entre la Commonwealth, la República de las Naciones, o... los cosacos. Lo siento, pero prefiero a los nobles. Polacos. Ya tengo mi parte. Lo siento por ellos. Bueno, seguidme, seguidme, seguidme. Hola amigos. He venido a saquearnos solo. Mira, mira, ahora llevamos que te sitúo. Un carabinco. Claro que es que aquí... aquí... aquí es imposible fallar. Pero... pero imposible. No me recuerda... el último samurái. Lo siento por el spoiler. Al final. Madre mía, pero que son soldados. Que son soldados, no? Si, campesinos. Me río yo de los campesinos. Madre mía, por nada. Es muy difícil... Aquí en nuestra coleta. No, 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 no te mueres. No te pare, que nos matan. Dios. Lo difícil que es fallar, eh. El caballo recibe daño, madre mía. Eso es ultra. Dios. Se le acaban las balas. Pero hace muchísimo daño, eh. 73 puntos de arma. Madre mía, eso es. El caballo está... Está el pobre que un toque más y me quedo sin caballo. Nooo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Dos batallas y dos derrotas. Qué triste. Qué triste, madre mía. Esto es deplorable. Vale. Bueno, mañana qué? Vamos a pelear aquí. Parece que vamos a ganar. De sobra. Así que... Haz Libằng. Que se preene. Pues nada. O sea, deberás ponerlo, digamos, al noble polaco, no conmater, pero no conmater, no se lo voy a pensar, que decepción, dos batallas, y vosotros, no sé. Es súper divertido la del mosquete, bueno, a la carabina. Y ese. ¡Hala! ¡He matado a un aliado! ¡Noooo! ¡Pero qué decepcion! ¡Madre mía, qué lamentable! No le voy a que carguen ellos, si a nosotros nos da igual. A ver si podemos tener algún tipo de interacción con... A ver... Cosakos, Crimea. ¿Cómo vamos a esperar? Vamos a esperar que recupremos vida. No. ¡No! No. 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 De Dema, ¿en qué hagamos? Se van a morir pocos, porque... Porque no me queda ninguno. ¡Gracias! Nada, si es que no quiero llevarme bien con ellos. Hace los amigos que yo, voy con mis amigos los polacos que me quieren más. Y con algo de suerte no me pillan saqueadores en medio. Aquí, es que no sé si... Ah, claro que estamos en guerra con ellos. No me van a dejar coger. Voluntarios, o sea que... Voy a la capital, debe ser... Varsovia, ¿verdad? Ahora lo veremos. Vale. De edemas, ¿ves? Tampoco... Es que tuviera algún soldado. Pero bueno... Sí que ahora con el líder de la fac... de la facción. Voy a ver la taberna que hay. Es que es feo el gorro, ¿eh? Es feo. Vale. Vale, ¿y este? Vaya la pica. Vaya que pica lleva. Vale, sí. Tenemos... Para eso. Vaya pica. Vaya que chulo. Viajero. Sí mismo. Tampoco. Tampoco. ¿Vaya que ha Y el señor de la fortaleza del streamer, que una vida no solo, que no pinto que llegas lejos algún día. Coronel Yang Zenubi. Fortaleza de Barrar, vale. Voy a haber vendido, bueno, de igual a veces, Barrar. Tortelita de Cobb, no, obviamente va a ser la que más lejos esté. Vale, pues no. Mira, la primera vez que me mandan a... ¡No! Nueve tropas contra doce. Nueve, yo no sé dónde llevo nueve, los piqueros que puedo contratar. ¡Dios! Sí, estos son buenísimos. ¡Madre mía, qué buenos! Se va a quedar uno solo, o dos, o tres, pero son nueve. ¡Hala! Como en los tercios españoles, qué chulo. Míralo, formación de picas. Como la falange, míralo. La falange, creo. ¡Ah, bien, 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 bien! No, no, fuego no. Si no, llevamos... Lo único que lleva aquí... Cargar, hay que cargar. Madre mía, esto es un... Esto es un chollo, ¿eh? Lo de las armas de... De fuego. Míralo, otro. Piqueros mercenarios, son todos cosacos pobres. Que son muy... Míralo, sí. Mira aquí, amigo. Eso sí, pegó súper poco. O sea, creo que pegó muy, muy, muy poco, pero... Corre, corre. Corre, amigo. Bueno, no, mejor no corras. Va a ser inútil. Va a ser inútil, amigo. No, 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 no. Es que ahora estas armas en la época fallaban mucho. Claro que no sé yo si era tan rentable. Bueno, un disparajo agurroso de las tropas sí, pero... Es que se ha quedado en recargar. Vale. ¿Queda alguno? No queda ninguno. ¿Hemos ganado ya la batalla, no? ¿O dónde? ¿Por qué? Sí, hemos ganado. Cuatro, si yo tenía siete o así, ¿no? Pues trabaja en ninguna. Bueno, siete muertos, cuatro... Vale, once muertos es un vencido. Diecinueve, veintidós. Bueno, lo voy a coger, pero... Cinco, cuatro. Bueno, este es mucho mejor. Uf, no me parece que me gusta ninguno. Pero bueno. Algo es algo. Hay par gatos. Vale, ya lo puedo guardar nada más. Vale, llevamos esto así. Vale. Fortaleza de bar. Pique a una escena, creo que no se pueden subir, ¿no? No, pero yo sí, claro. ¿Qué me subo? Pues disparar desde el caballo, no. Instruir. No, no se veis. Y a par de fuego, todo, todo, a par de fuego. Lo más útil ahora mismo. Y aquí, pues, agilidad, por ejemplo. Y sigue subiendo el arma de fuego. Genial. Caravana. Creo que tenemos que estar cerca. Tenemos que pasar cerca de los... De los... Cosa, cosas. Vale, sí, está aquí el coronel. Vale, ahí a la sala. O sea, al... Sí, a la sala del señor. A ver, ¿qué nos dice este hombre? Bueno, nos dice que nos da dinero. No hay mucho más. Genial. No tengo tiempo para chácharas. No, no, chácharas no. Que es de dinero. La pena. Muy bien, procedes. Como que, o sea, encima tengo que seguir yo perdiendo. O sea, tengo que pagarle yo 700 taleros para que tenga que pagar en su deuda. O fastidiar la relación. No, 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 no. No, no. No, no, no. Bueno, va por... 3500. A ver, es lo mismo, ¿verdad? Porque 700 por 5... Yo me voy a quitar una quinta aparte. Y 700 por 5 son 3400. 3500 un poco estupido una carta bueno voy a vender que chulo el arco el arco compuesto esta arma es increible granada voy a comprar granada no puedo devolver el dinero crellitas unos cuantos años de incelencia algo mas esto genial armaduras un gorro decente por favor esto este es feo es que es muy feo ahora me van a poner un ostras esto esta muy chulo pero 13.000 un talero igual vale hay que comprar alimentos sean secos porque si no se ponen en mal estado no te dan tanta moral pero lo importante al fin y al cabo es eso que aguanten mas que den mucha mal moral o no caballería no la puedo pagar si si vale vale pues tenemos un grupo bastante bastante buenicillo eh mira tenemos dios mía que dar con 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 tres mil monos setecientos millones eh caballería piqueros no no muy buen ejército caracov la caracovia compra que se nos acerquen ahora bandido no porque nos van a acercar campo de mercenarios y esto se va de entrenamiento pero lo habrán cambiado el nombre supongo no mira 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 si que se bueno pero eso lo haré después primero pero mira vos no sabéslo para contratar mercenarios vos no sabéslo a ver bueno, lo habéis siempre, taberna, aquí habrá mercenarios, como es obvio, tallería ligera, visitante taberna, el coronel, Zaglopa, ocupado, bien, bien, aquí está borracho, ¿cuánto ha puesto? vamos a ajustar vuestras, que no tengo todavía tengo, bueno, a puñetazo, ¿verdad? o a con espada, una pelea de taberna, esto va a ser divertido y una buena manera para cerrar el camino, no te go, no te go. Una aparcada. Esto para tener. ¿Yo? ¿Yo? ¡No! 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 ¡Dios! Me he echado sin todos los bordos. Se le acaban de caer los dientes. Vale, he ganado bien, te alero. Técnica de combate, genial. Vale, aquí entregamos la carta. A vuestro servicio, señor. Soy Kaiser. Genial. Vale, he mejorado nuestra relación. ¿Hago una tarea para mí? Nada, si yo soy como el cartero. Vale. Bueno, pues aquí acaba el segundo capítulo de Mountain Blade with Fire and Sword. Espero que os esté gustando tanto como... ...como a mí. Y os espero al otro lado de la pantalla, en el siguiente capítulo. Con nuestro amigo Kaiser, por supuesto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!